Bueno, vamos a hacer un... una palabra con un reflejo por debajo, ¿vale? Vamos a usar la herramienta texto y vamos a escribir este cozo. Aquí le podemos cambiar el tipo de letra y el tamaño, ¿vale? Vamos a elegir un color de dentro bastante oscuro y por fuera le vamos a poner un borde que resalte, ¿vale? ¿Cómo duplicamos esto? Le damos al botón derecho para hacer el reflejo, copiar y pegar. Y una vez que está pegada pulsamos en este tirador sobre la copia y tiramos hacia abajo, ¿vale? Ya tenemos la copia. Ahora le tenemos que dar el efecto de borrado. Para eso está la herramienta transparencia que si tiro y arrastro me permite crear una transparencia interactiva. Así decirle hacia dónde se tiene que mostrar más y hacia dónde se tiene que mostrar menos. Voy a colocarlo aquí. Al colocarlo aquí, aquí dice dónde es opaco y dónde es totalmente transparente. Lo acerco un poco, se hace más transparente hacia aquí. Y más opaco hacia aquí. Que parezca más transparente. Así que aquí puedo cambiar el nivel de transparencia. Si lo quiero más transparente o menos. Y luego le puedo poner un fondo, por ejemplo un rectángulo, que me ha copiado la transparencia y yo no quiero que copie la transparencia. así que creo un rectángulo. Y al rectángulo le voy a transparencia y se la quito. Ya está. Yo tengo un rectángulo normal y corriente. Es que le puedo poner un fondo. Pero al ponerle el fondo, como el rectángulo ha sido creado después del texto, queda por encima. Pero se pueden ordenar los objetos. Le doy al botón derecho y le doy a orden hacia atrás de la página. Y ya me queda el rectángulo por debajo de los dos textos. Y tengo en un momento una palabra con su reflejo.